En la sierra morena, cielito lindo viene bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando En la sierra morena, cielito lindo viene bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Es el luna que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Es el luna que...